¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísima de Adrien y sean bienvenidos a lo que viene siendo el último de las tres cosas De las tres batallas de los tres de que tengo que utilizar El último sería el cosa, el Oddoe, pero bueno, aprovechando Este sería el último de todos los de que también incluye retiles y algunas cartas específicas y alien Pero aprovechando que Directamente Ya estaba en la tienda porque tengo que comprar algunas cosas Primero las A ver se me dice la polinización y las cosas Y el icono de Adrien porque ya tengo todo comprado de la tienda Ok Ya compré todo Ahora aprovechando Que sigo aquí en la tienda Vamos a gastar las cosas Las cosas que me quedan pendientes Porque lo que viene siendo Cuando llegó este pad De las Mikanko Estaban regalando tickets O sea, regalaron seis tickets normales Y uno Se trae Reempezaré por los seis tickets normales Se gastan todos al tirón Y a ver qué suerte tengo Son seis por la tienda Sería el equivalente A seis tiradas directamente Más El que me da la garantización Una ZR Primera tirada Que ya Tiene que haberte sacado todo de esto Creo que este es el segundo de este El de las fotos que tengo Este ya lo habría sacado en un pasado Zotdown Otra Last Hub Y el otro Relief Esta carta sirve mucho Con Deathly Ya Entonces aquí va a ser lo mismo Y el otro Y el otro Brilla Aparece la utopía Y Wow Otra Galaxy Esa sí es una Mala carta Otro plugin Y otro Last Hub Pero la que me interesa Es la única ZR Que no tenía Tengo Un Galaxy Tengo Otra Galaxy Proton Protoss Tengo Tres Plum Tengo Literalmente Cuatro Last Hub Tenía unos Y saqué cuatro Así que Así se resumen Y por último Ahora toca el De FCR ZR Me tiene que dar Una ZR Garantizada Esta Uh Esta sí es buena Y encima Brillante El Spur Inhappiness Bueno no está mal Obviamente Con esto Me faltaría Literalmente Conseguir Unas tres De esta El Spur Noel Y he sacado Esta Necesitaría Unas tres Más Y tres De esta Para hacer Galaxy Todavía Falta Ve que Alta Que todavía Falta Saca Me parece Que no voy a Hacer De ese Y Saqué SR Y necesito Tres De esta Porque Estas sirven Porque El De Ritual O sea Este Y estas Son Útiles Trato De que Ahora sí Ya Después de haber Calentado Vamos a Lo que nos Toca ¿Qué es que Tengo? Tengo que Usar El último De todas Las De Serpentinas Doradoras Sería El Nombre De Aunque En realidad Los Reptilianos Lo que Se Especializan En Dejar Los Monstres En Cero De Ataque Y Encima De Eso Los Alien Le Gustan Poner Muchos Con Tokens Para Hacer Alguien Tokens Y Los Obtems Son Caltas Que Se Specializan En Destruir Telder Salían Primero Que Los Runny Tristemente Los Runny Se Quedaron Relgados Sete A ver contra que me enfrento Que no tuve muy buena suerte en el Cosa Con el death de los B-Troopers, pero bueno, eso es entendible Un death que solo tiene una trampa Mucha es magia No puede hacer mucho Anda que eres, juega todavía Venga, todo el tiempo de morir Venga, todo el tiempo de morir No puede hacer mucho Ahora si Reptilien alarme Si sacas el 361 detrás de sus monstres en tu caribe son reptiles Mínimo 1, en total que es una carta de oponentes que tengan 0 puntos de ataque y literalmente pocas special Sufre ese mismo daño de ataque original, con esta carta va al cementerio Ok Nice Serpent Si esta carta se envía desde el cementerio, por el efecto de la carta se mueca a especial Si me voy a hacer un mueble Opto de Lili, envía la carta a mi del cementerio Y obviamente se mueca a especial Voy a retirarse más de una A ver A ver La carta que enviaría el cementerio Será A ver Ya Si Especial Hay una carta a mi del cementerio Si es el cementerio Se le da la carta a mi del cementerio O sea Si es el concepto de ataque Se lo ponte ataque y tiene 2 alien counter y yo con 3 de tira esta carta se invoca la especie Efecto de esta invio al cementerio otra carta respectivamente el sumo y ahora tira el monstruo con serie de ataque para agregar una carta a ver del reptil podemos ver de esta y y ahora hago sin presumo con cartas que no son literalmente pero el efecto de esta me permite y de esta y de esta y 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